Rápido y agresivo, el marrajo es conocido como el halcón peregrino de los tiburones. Pero como el peregrino es un ave terrestre, este nombre no le aporta nada al marrajo. El rey de lo veloz, el marrajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Rápido y agresivo, el marrajo es conocido como el halcón peregrino de los tiburones. Pero como el peregrino es un ave terrestre, este nombre no le aporta nada al marrajo. ¡Gracias! 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 El tiburón vuelve de nuevo a su refugio seguro. ¡Gracias! 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 Gracias.